Sí, sobre presupuesto básicamente y sobre la presentación que se ha hecho para justamente anular el aumento adicional del gas. Igual, ya hubo una presentación del fiscal Marijuán de la Justicia Nacional justamente porque consideran que este aumento es absolutamente ilegal. Así que de eso vamos a hablar un ratito nada más. Y también hablamos con Esteban Paulón por la marcha del orgullo gay que fue impresionante en la ciudad de Rosario, que es una de las ciudades, mejor dicho, la ciudad del país que más respeta los derechos de la diversidad. Así que la movilización tuvo características sumamente especiales acá y también en Venado Tuerto, donde fue el domingo. Pero bueno, ¿qué le pasa a Lipschitz? Quiere ser candidato a presidente ahora, parece. Parece eso. ¿Se acuerda? 2011. Hermes Wiener dejaba de ser gobernador y fue finalmente candidato a presidente. Parece que algo similar podría pensar el actual gobernador, Miguel Lipschitz, dijo Me gustaría ser parte de una alternativa el año que viene. Es la frase. Mira, me gustaría participar en un proyecto de esas características. Creo que sería un error tratar de ponerle nombre propio de entrada, porque eso ya empieza a cotar y a reducir las posibilidades de avanzar. Me gustaría ser parte, sí, pero creo que hay muchos otros sectores, dirigentes que tienen muchas historias, mucho prestigio también. O sea que creo que si pudiéramos pensar con un poquito de generosidad y buscar primero algunos consensos básicos para poder arrancar, me parece que sería más importante. Creo que los escenarios electorales cambian en la medida que aparezcan propuestas alternativas. El Brasil es un ejemplo. Obviamente una propuesta alternativa que a ninguno de nosotros nos gusta, pero que era impensada hace unos meses atrás o hace un año atrás y de golpe cambia totalmente el escenario de la política de Brasil. Creo que lo importante es que podamos modificar el tablero de la política argentina. Hasta ahí entonces la palabra del gobernador de la provincia, que a propósito y hablando de elecciones, manifestó su disgusto por el triunfo en la primera vuelta de Jair Bolsonaro ayer en Brasil con el 46% de los votos. De eso también vamos a hablar con Agustín Rosinó.